Hola a todos y bienvenidos a un live en el mapa de Hit Jacket Lo que siempre la gente bota Y voy a echarme una partidita con la... Esta, con la... 870 MCC La escopeta Que yo creo que es la escopeta que más mola, ¿no? En este juego A ver si no hay mucho guarros, ¿verdad? Que los guarros son los que se cargan los juegos, cojones Bueno, a ver, ahora en serio A ver si no hay mucho ratero por ahí Duelo por equipos Duelo por equipos Además que la escopeta se me da como el culo, ¿sabes? A lo mejor me rayo y me pongo un subfusil y van que chuta Es hora de trabajar ¿Y por dónde voy yo con una escopeta? ¿Por aquí? La primera vez que me pongo una escopeta en este momento ¡Cúbranse! ¡Una granada! ¡Voy a atacar! Bueno Hola ¡Uy! ¡Adiós, compañero! Nos vemos en el otro barrio Vale Me voy Ahí te quedas tú Y tú, roya, chaval Está acabado No debería de ir por aquí Uy Ten cuidado, amigo Uy, ten cuidado, amigo Ten cuidado, amigo Que te mueres Uy, ten cuidado, amigo Júdicumiba Estás cupito, chaval ¿Cuánto tiempo sin jugar con ella? Vale, hay uno aquí abajo Que murió entre terrible sufrimiento No, no, me ha pillado Eso me pasa por cabrón Ni por campero Bueno, el tío iba con fantasma Esperemos que no vayan muchos con fantasma Vale, aquí hay uno Aquí hay otro No, no ha matado a ninguno Estaba en medio del mapa Con una escopeta Era literalmente Imposible Uy Te mueres, colega Uy, no me mates Mierda, me había quedado yo más cegado Que él, no jodas UAV Aliado en camino Eh, adiós, cegadora Vale, a ver Por aquí va a venir uno con fantasma Ya veréis ¿Qué os he dicho? Con fantasma, chaval Conmocionadora Mira como gira Mira como gira la lavadora Y los cazancillos Mira como no es la nadie No le toque No, 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 no Voy a irme ahí He hecho algo guapo, chaval Hostia A ver, córrela Córrela Vale, paso de ti No me traje Y ahora por donde voy yo Vale Vale, a ver Voy a saltar aquí ¿Hay alguna aquí? No Además está reapareciendo ahí mi compañero Tío Por favor, eh, tío Por favor No, no No me mates así Porque en serio Y te pregunto Bueno, ¿sabes, colega? Vamos a ver Paso de tu culo, ¿sabes? Estoy gastando ahí de todo Ahora están reapareciendo en el otro lado Disparen Conmocionadora ¿Te lo puedes creer, colega? Estoy seco Joder, qué susto Me ha dado el nota, chaval Guau Clipa Me cago en la leche Conmocionadora Tanto que si voy a ir con ella Acrevillado Dios bendiga esta escopeta Ya está Y punto ¿Por qué siempre pillo el mismo alma del suelo, tío? Es cosa del destino Pero vete ahí Te voy a matar, sí o sí, colega Madre mía ¿Cómo viven los hombres de hoy en día? Madre mía, culo O sea, no me esperaba que estuviera ahí uno Atención UAV enemigo en camino A ver Granada Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vale A cascarla ya, tío A cascarla Hemos perdido el control Que no, que no Hemos peleado el control Que te caiga Tío, ¿dónde coño estabas? O sea, en serio Ya no vamos a encabezar Es historia Tío, le hice Seguía A ver A ver A ver A ver A ver Todavía perdón ¿Sabes? Madre mía, colega Pero Pero que respawn es este, tío Es que luego nos quejábamos del modo Warfare 3 Pero es que lo voy a subir solo por el último respawn que me han hecho Pero bueno, gente Espero que os haya gustado Ha sido un 22-11 Un 20-11, perdón Ha estado bastante guay la partida Me gusta la escopeta Así que os traeré más partidas Y nada Un saludo Y nos vemos en la siguiente Adiós